Ella pasa por el bloque un piripiropi, popi un piripiropi, ella pasa por el bloque un piripiropi, popi un piripiropi Bueno mi gente, a solo horas de la primera función del concierto de Bad Bunny, hoy viernes 21 Ya el conejo malo se encuentra en territorio dominicano, dándole la bienvenida con lo que es un mangucito con salami y cebollita Bad Bunny a la misma vez tarareando este tema que está super pegado en la calle de Ángel Dior Prácticamente puede venir este chamaquito como sorpresa hoy, subir a la tarima junto a Bad Bunny Ya que en otros vídeos se ha visto viral Bad Bunny bailando sus canciones Así que el conejo malo ya se encuentra en territorio dominicano a lo que es su primera función de sus dos conciertos Hoy 21 y mañana 22 en el estadio olímpico Félix Sánchez Así que pendientes mi gente, pendientes hoy a todas las informaciones que les estaremos brindando exclusivamente de este gran concierto Si no se pueden dar cita a lo que es este majestuoso concierto de Bad Bunny Así que pendientes a este canal de YouTube que les vamos a estar informando todo, todas las novedades que sucederán en el día de hoy en este gran concierto Así que Bad Bunny se encuentra en nuestro territorio, en nuestro territorio, ya saben que esto es un soldado totalmente También por otra parte, muchas personas han sido estafadas por las redes sociales Ya que luego de lo que fue la venta absoluta de este gran concierto, muchas personas se lucraron Haciendo falsas, falsas taquillas, ¿no? Vendiendo falsas taquillas, lo que ha sido desmentido por el equipo de trabajo de Bad Bunny Las cuales solamente se recibirán las que han sido compradas en Uepa Tique Así que pendientes, pendientes a este gran concierto de esta noche de Bad Bunny Todo el mundo se ha mantenido eufórico buscando estas boletas Pero lamentablemente todo está muy difícil Hay varias figuras que sí tienen de estas, como la figura de Santiago Matías Pero ustedes saben cómo es, esto ha sido un enllave, todo ha sido un enllave No se han regalado tampoco Bueno mi gente, esto está fuerte, esto está fuerte Así que pendientes, pendientes a las informaciones que les estaremos brindando Desde este gran concierto de Bad Bunny en el día de hoy Lo que será la primera función Así que pendientes, no se lo pierdan, no se lo pierdan No se lo pierdan, no se lo pierdan